Me miro al espejo y siento rabia al verme No soy lo que quiero, pensé conocerme Me canse de ser lo que todos pretenden Y hoy tiro la toalla, no fijas quererme No digas que entiendes mi forma de ser Que quieres ayudarme y después pretender Que en verdad te importo cuando sabes que Después ya de un tiempo se ve el interés Y es que así son las personas Primero ayudan y después se van Te envuelven con lindas palabras Que a fin de cuentas solo es falsedad No confío ni en mi propia sombra ¿Cómo carajos te voy a escuchar? No hay vida, cariño, familia y amigos No hay nada para qué luchar Y es que dicen conocerme pero no yo sé quién soy Tú siempre me ves alegre pero la verdad ya no Me canse de fingir que soy diferente Que soy especial y una chica muy fuerte Me enrolle las mangas y ponme a cortar Mis venas muy lento para al fin saciar Este gran dolor que me mata por dentro Que quema mi piel como un puto infierno Todo el mundo dice vamos no es opción No cortes tus brazos, no lo hagas ya no Tú qué mierda sabes, es mi cuerpo y yo Decido qué hacer, no me jodas no Ya no quiero nada, solo imaginar Que no existo más, que todo acabará Dejar de sufrir, dejar de llorar Es lo que más quiero y todo sigue igual Y estoy muy cansada de tener que soportar La misma cruel rutina, solo para aparentar Que nada pasa ya, que mi vida sigue igual Estoy rota por dentro, siento que no puedo más Caí, caí, caí ya una vez más Me intenté levantar, pero nada pasará Regresaré a rayar mis brazos una vez más Hoy tiro la careta, esta es mi triste realidad Y no puedo seguir con esta vida Me mata y me consume ya la maldita agonía Recaída, recaída, recaída Mi vida solamente es una maldita mentira Y no puedo seguir con esta vida Me mata y me consume ya la maldita agonía Recaída, recaída, recaída Mi vida solamente es una maldita mentira Siento un gran dolor que ya no controlo Me siento muy mal, te juro, no soporto Fingir ser normal como aquellos tontos Yo soy como soy, no soy como todos Me sondo los brazos, finjo que no lloro Sonrió todo el tiempo y al final de todo Me hace darme cuenta que estamos tan solos Que no existe nadie que logre ayudarnos Viví tanto tiempo con la sonrisa fingida Pensé que por fin le encontraba el sentido a mi vida Pero al final de cuentas nada de eso mejoró Todo salió muy mal, el vaso se derramó Mi vida está fatal, siento que no aguanto, no He caído una vez más en cortarme sin control No, puedo seguir con la vida tan falsa que llevo Mirar a la vida como si la mía ya no fuera un maldito infierno Viviendo en mentiras, fingir todo el tiempo Ser alguien que no, me canso y lo siento Soy una no en pena, recluso en mi cuerpo Que anhela escapar de este puto infierno Suicida, rara, emo, depresiva Deja de llamar la puta atención No ves que no importa lo que pienses, no Me llaman suicida, rara y depresiva No entienden que muere y grito de agonía Pero solo ignora mi existencia y vida Cuando solo pido encontrar la salida Y las voces en mi cabeza solo dicen hazlo ya Corta muy bien cada pena, vamos no lo pienses más Tú sabes que es la salida y que mejor te sentirás Cuando el ardor en la piel se comience a derramar Ok vieja amiga, vamos a hacerlo una vez más Y a partir de hoy, nadie nos separará Y no puedo seguir con esta vida Me mata y me consume ya la maldita agonía Recaída, recaída, recaída Mi vida solamente es una maldita mentira Y no puedo seguir con esta vida Me mata y me consume ya la maldita agonía Recaída, recaída, recaída Mi vida solamente es una maldita mentira Pero que demonios estás haciendo Para ya, detente por favor Déjame, tú no entiendes mi puto dolor No sabes que se siente vivir cada maldito día de tu vida Con una estúpida sonrisa Fingiendo y fingiendo que tu vida es perfecta Y no pasa nada Tú no entiendes como carajo me siento Cómo lloro, cómo sufro, cómo vivo cada día Y fallo en cada intento Así que alárgate y déjame en paz No vengas pa' la tontería de que me vas a ayudar Si al final de cuentas eres como todos Y te vas a alargar ¿Y sabes por qué? Y no puedo seguir con esta vida Porque es esta maldita puta realidad Me mata y me consume ya la maldita agonía Recaída, recaída, recaída Mi vida solamente es una maldita mentira No vengas pa' la tontería de que me va a ayudar No vengas pa' la tontería de que me va a ayudar